Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La jugada de Nginakurek que justifica a la tuba. Aquí está el final esperado. Nginakurek justificó y agradeció a Tuba Buyukustun con un movimiento notable que hizo recientemente. Conocidos como el dúo amado de Turquía. Nginakurek y Tuba Buyukustun han trabajado juntos durante muchos años en las pantallas de televisión y en el mundo del cine y han logrado proyectos exitosos. Sin embargo, las especulaciones y los rumores sobre la relación de la pareja han atraído recientemente la atención de los medios. Nginakurek es conocido por su personalidad tranquila y tranquila. Akyurek, que generalmente mantiene su vida privada en secreto y se mantiene alejado del mundo de los tabloides. A veces se convierte en el foco de los chismes. Sin embargo, recientemente, algunas denuncias sobre su relación con Tuba Buyukustun habían provocado a Nginakurek. Tuba Buyukustun recibió grandes elogios con su exitosa actuación en Galemín Kral, uno de sus últimos proyectos. Sin embargo, surgieron algunas críticas y rumores durante la emisión de la serie. Unos comentarios feos sobre Tuba Buyukustun recibieron una gran reacción en las redes sociales. Nginakurek no se quedó callada ante estos feos comentarios y firmó un movimiento de apoyo a Tuba Buyukustun. Akyurek mostró abiertamente su apoyo al compartir mensajes elogiando el éxito y el talento de Buyukustun en sus cuentas de redes sociales. Además, llamaron la atención las declaraciones que hizo Nginakurek en una entrevista. Akyurek dijo, Tuba es una muy buena actriz y todos deberían verla. Trabajar con él es un gran placer. Hemos estado involucrados en proyectos éxitosos juntos y estoy orgulloso de eso. Ella es una mujer responsable. No solo con su belleza, sino también con su talento. El movimiento de Nginakurek fue apreciado no solo por Tuba Buyukustun, sino también por sus fanáticos. La honestidad y la actitud respetuosa de Akyurek lo convirtieron en un nombre muy conocido en un entorno donde los chismes y chismes suelen estar al frente del mundo de los tabloides. Con este movimiento, Nginakurek demostró que no solo será un socio, sino también un amigo y partidario. En Nginakurek, quien se destaca por su postura moral y honestidad así como por sus logros en su carrera como actor, se destaca como un nombre ejemplar en el mundo de las revistas tanto en sus relaciones profesionales como personales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La jugada de Nginakurek que justifica a la tuba. Aquí está el final esperado. Nginakurek justificó y agradeció a Tuba Buyukustun con un movimiento notable que hizo recientemente. Conocidos como el dúo amado de Turquía, Nginakurek y Tuba Buyukustun han trabajado juntos durante muchos años en las pantallas de televisión y en el mundo del cine y han logrado proyectos exitosos. Sin embargo, las especulaciones y los rumores sobre la relación de la pareja han atraído recientemente la atención de los medios. Nginakurek es conocido por su personalidad tranquila y tranquila. Nginakurek, que generalmente mantiene su vida privada en secreto y se mantiene alejado del mundo de los tabloides, a veces se convierte en el foco de los chismes. Sin embargo, recientemente, algunas denuncias sobre su relación con Tuba Buyukustun habían provocado a Nginakurek. Tuba Buyukustun recibió grandes elogios con su exitosa actuación en Galeminkral, uno de sus últimos proyectos. Sin embargo, surgieron algunas críticas y rumores durante la emisión de la serie. Unos comentarios feos sobre Tuba Buyukustun recibieron una gran reacción en las redes sociales. Nginakurek no se quedó callada ante estos feos comentarios y firmó un movimiento de apoyo a Tuba Buyukustun. Akyurek mostró abiertamente su apoyo al compartir mensajes elogiando el éxito y el talento de Buyukustun en sus cuentas de redes sociales. Además, llamaron la atención las declaraciones que hizo Nginakurek en una entrevista. Akyurek dijo, Tuba es una muy buena actriz y todos deberían verla. Trabajar con él es un gran placer. Hemos estado involucrados en proyectos éxitosos juntos y estoy orgulloso de eso. Ella es una mujer responsable. No solo con su belleza, sino también con su talento. El movimiento de Nginakurek fue apreciado no solo por Tuba Buyukustun, sino también por sus fanáticos. La honestidad y la actitud respetuosa de Akyurek lo convirtieron en un nombre muy conocido en un entorno donde los chismes y chismes suelen estar al frente del mundo de los tabloides. Con este movimiento, Nginakurek demostró que no solo será un socio, sino también un amigo y partidario. En Nginakurek, quien se destaca por su postura moral y honestidad así como por sus logros en su carrera como actor, se destaca como un nombre ejemplar en el mundo de las revistas tanto en sus relaciones profesionales como personales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!